...de tres manos, ahí viene, el fantasma del rancho La Cinta, que es la jugada número 3, gente, punto bloque, ahí viene más señoras y señores. Vámonos mis otros, aprovechen todo lo mismo. Ahí viene la jugada, vayan y le sientan la mano, que lo sienta el fantasma. Ahí le va Soto de tres palos, ahí le van las jugadas señoras y señores. Vamos a abrirle poquito la puerta. Ahí viene ya la monta señoras y señores, todo listo. Ahí le van las jugadas, y viene, 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 viene. Ahí viene Soto, ahí viene el fantasma. Ahí viene ya la jugada señoras y señores. Viene la monta, aprovechen lo mismo. Ahí le van las montas, viene, 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 viene. Aprovechenlo. Lo va a aprovechar el Soto de tres palos. Vamos, amigo. Ahí viene ya la jugada, viene, 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 viene. Aprovechenlo. Lo va a aprovechar el muchacho. Ahí viene ya la jugada, listo, listo. Ahora, lo llevan ya el lunes y el viento es otra batalla, hijo. Viene la jugada, viene la monta. El zorro de tres palos se llama fantasma. El hombre pidió fuerza. Y ahí salió todo preto. Ahí sale negro como la noche. Se llama fantasma. Es el zorro de tres palos. El que está ahí arriba. El que sufre. El que arriba está abajo. Y el zorro que le juega. Y le sigue jugando por la hora hecho. Aquí está la 3.80 poniéndole la música. El público mirando la jugada. Y el público que le regala el aplauso. Ahí está la jugada señoras y señores. Ahí está la tercera del segundo bloque. Viene el aso. Viene el aso. Viene el aso. Cañó uno. Y cayó el segundo. Vamos a pagar por el frente. Ahí le salió el cabello.